Bueno, buenas tardes queridos oyentes y como siempre, ¿no? Hacemos la editorial para que los oyentes piensan, reflexionen un poco pero digamos que como el domingo no hacemos programa sí le vamos a rendir homenaje, 17 de diciembre es el día del conto público en homenaje a quien creó la partida doble a Lucas Pacholi, allá por 1497, que digamos introduce la gran variante como para ver lo que hoy son los estados contables entonces digamos no hay ninguno que haya pasado por la facultad de ciencias económicas que no le deba rendir homenaje a ese hombre de ciencia que era un gran pensador y sobre todo, sobre todo un gran matemático, ¿no? por eso su libro principal publicado es La Divina Proporción en esa Divina Proporción tiene un antecedente de alguien cuyo apellido es difícil de pronunciar y es el precursor de Pacholi o Pacholi, de acuerdo al autor que lo nombre que es Cuadraglio, más o menos así se pronuncia el apellido que en realidad es la traducción, la mala traducción del polaco del apellido ese que fue también alguien que se dedicó a las matemáticas a las finanzas, era un hombre de negocios y por supuesto algo tenía que decir y en realidad es a partir de las ideas de él que Fray Lucas Pacholo elabora la partida doble. Bueno, es un homenaje, el 17 de diciembre se celebra en todas partes del mundo el Día del Contado Público en base a esto. En realidad en la Argentina la profesión se reglamenta el 18 de diciembre del 46. ¿Para más datos? A las 11.40. Ese es un dato que están los que estudian en el Seminario Administrativo Contable. ¿Me puedo meter en la editorial que no te lo hago? Sí, sí. Qué raro que los contadores se acuerden los números hasta el número del horario igual. Porque está en el acta, está en el acta, hay un acta que está, la reproducción del acta estaba por lo menos en la vitrina del Consejo Profesional y ahí la pueden ver, igual que la historia de las máquinas de contabilidad están en el Consejo, en el hall de entrada, y ahí se pueden ver un poco de cómo eran las máquinas primitivas de contabilidad y las primitivas máquinas de calcular. En definitiva, ¿por qué el comercio toma tanto impulso según estos dos grandes filósofos? Porque aparte de ser matemáticos, contables eran grandes filósofos, es por la aparición de la moneda de papel, que introduce una variante importante, ya lo dijimos en varios programas anteriores, fue el hijo de Gengis Khan que introduce el papel moneda en el mundo del comercio, esto activa enormemente las transacciones, de la misma forma, de la misma forma que Gardel fue el precursor de la internet, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque sus guitarristas tocaron en Buenos Aires y en base a los enlaces que había vía antenas en las viejas radios de los años 30 y pico, él puede cantar en Nueva York y en Buenos Aires, querido. Entonces, ese es un antecedente. Entonces, tenemos algunos antecedentes que los podemos comparar con la actualidad. La moneda de papel, vamos a ver si es comparable con la moneda virtual. Veamos internet, es comparable con lo que hizo Gardel. Sin duda, cada elemento produjo un avance científico importante. Importante. Y tomando la palabra importante, vamos a repetir algo que dijo Rigeli alguna vez. Solamente decile al soberano lo importante y a los demás, ignorarlos. Por supuesto, de las comparaciones van a surgir las verdades. También van a surgir las contradicciones. Pero las contradicciones están lejos de alzar las armas, sino de hacer coloquios para que los hombres puedan razonar y ver un mundo distinto y de perspectivas distintas. Por eso es tan importante meterse en el mundo de las matemáticas y de la filosofía. Y acá reducimos un poco el campo para no entrar en el mundo de la teología y de las creencias. Sin embargo, los grandes autores sí se meten en el mundo de las creencias y de las religiones para ver cómo éstas se impactan. Y la pregunta del millón de bitcoins es, ¿las religiones se unirán contra un mundo tecnológico o el mundo tecnológico es en realidad la religión del siglo XXI y será la religión del siglo XXII? Señores oyentes, por supuesto, las reflexiones son a cargo de ustedes.